Es súper difícil despojarse de todo, de la comodidad, del nombre que uno hace, porque a mí también me costó mucho trabajo tener un nombre y un respeto en Colombia. Despojarse de eso y volver a empezar, volver a decir, miren, yo estoy aquí, pero yo soy esto, y esto es lo que valgo, pero también eso es lo que a uno lo forma y le forja el alma y el carácter.